Su amor se hizo marinero Pero no ha vuelto, pero no ha vuelto A la mar se hizo un velero Pero no ha vuelto, pero no ha vuelto Su barco caló en el puerto Pero no ha vuelto, pero no ha vuelto Sus noches son un lamento Porque no ha vuelto, porque no ha vuelto Y va la fuente por agua Con su cantarillo Y le pide a San Antonio Que al pasar la calle larga Ay madrecita, les salga un novio Que al pasar la calle larga Ay madrecita, les salga un novio Pero la vi un marinero Que llegó de Puerto Rico Y él le dijo prenda mía Yo me casaré contigo Y ahora tiene dos niños morelos Y una niña más guapa que el sol Él la cuida como una princesa Y ella lo enamora con esta canción A la mar se fue un velero Que me importa que no vuelva Mi amor se hizo marinero Que me importa que no vuelva Su barco caló en el puerto Que me fue de importar a mí Mis noches son de alegría Bendita la hora que te conocí Mis noches son de alegría Bendita la hora que te conocí Mis noches son de alegría Bendita la hora que te conocí Mis noches son de alegría Bendita la hora que te conocí Mis noches son de alegría Bendita la hora que te conocí Bendita la hora que te conocí Mis noches son de alegría, bendita la hora que te conocí